Tarragona, Tarragona media vuelta, Amaldo, Armani, Tarragona, gol, 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 de gimnasia, gol del Lobo que está gracias a Tarragona, Lobo está, apareció para convertir de zurda a la gimnasia en el bosque, 1 a 0 a Rivera. Lo que significa perder una pelota cuando estás atacando. Centro que vino, no pudo, Pablo Rondolta fue el arquero, el rebote Colirio, gol. Gol, 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 gol de River, gol de River Plate lo hace Colirio, gol de goleador, gol de pescador, gol de corredor, Golidio, gol de River, que empata 1 a 1. Le toca bien para Simón, mete Simón, aquí va a Barco. La quiso jugar para Rondón. ¡Qué golazo! ¡Golazo de River! ¡Gol! ¡Golazo de River! Pero qué distinguido, qué definición extraordinaria, asuntuosa, maravillosa de Rondón. Que buscó y encontró el ángulo, lo da vuelta, gana River. Gana el campeón de la Argentina 2 a 1. Muy bien, Barco. Simón a Barco, ahí ese pase por adentro que no encontró en todo el partido.